La gente se siente por momentos engañada al ver un guante que se le vende como tal al público consumidor y a lo mejor al ver el de un portero ellos piensan que es algo diferente, o sea que es algo distinto. Los guantes que son para los profesionales son los mismos que ponemos a disposición en todas las tiendas, por eso hay profesional, semiprofesional y otras gamas. O sea, si tú me preguntas si hay diferencia entre un guante profesional que usa un portero profesional y un guante profesional que usa un portero amatero, ¿sí hay una diferencia? Los mismos materiales. Los mismos materiales, si acaso la personalización. Y a lo mejor algunas cuestiones por peticiones personales de los porteros, ¿no? Puede ser, digamos, el gótico, que regularmente sale sin protecciones, pero hay algún portero que de pronto se lesionó y que tiene algún problema ahí con los dedos, pero ya es una petición muy específica, pero el láctex es el mismo, los materiales son los mismos, entonces la diferencia pudiera ser esa necesidad personal. Obviamente no podemos sacar al público este guante con protección solamente en el menú, derecho, en el izquierdo, ¿no? Todo el guante profesional, o sea, la presencia es lo mismo, los materiales son los mismos, o sea, es una cosa muy simple. Imagínate si tuviera que comprar un contenedor de látex para puestos profesionales y un contenedor para venta al público. Claro. Ni tengo la capacidad de hacerlo, ni mi espacio, entonces, del mismo, o sea, si es el látex profesional, si es el omega de gripe, si es el stream, o sea, es el mismo profesionales y amateurs. Claro. O sea, no tengo la capacidad para mandar a hacer un omega de gripe. Infinito. No le he sido omega de gripe, pero no le he sido. Es imposible, o sea. Claro. Nos acababan de decir que utilizamos los mismos materiales para los patrocinados y para los porteros profesionales Eso fue lo que nos dijo el director Entonces, lo del látex arrugado, de dónde salió, de dónde viene Para poder dar respuesta a esto fue que nos enviaron con Carlos Chali, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adel? ¿Todo bien tú? Todo bien también, muchas gracias por recibirnos Oye, Chali, ¿por qué ahora le cuentas a la gente quién eres? ¿Qué tal? Mi nombre es Contrario Dos Muñoz Y bueno, dentro de Arremán me desempeño en el área de atención a porteros profesionales Perfecto, Chali, ¿qué coincide tu chamba más o menos? Pues, bueno, somos todo un equipo, ¿no? Pero mi parte es la atención directa con los porteros profesionales Yo les pregunto si se saca todo el material, les hago el clásico, qué es lo que necesitan Qué guantes son los que ocupan Y en casos especiales, si llegan a la que hay por lesión o alguna no es una especificación especial Ahí es lo que llevo mi tarot Ah, perfecto, Chali, muy bien Bueno, mira, te contextualizo precisamente, ¿no? Lo que está sucediendo allá afuera Aparecieron unas fotos de unos guantes Bueno, que se ven bastante raros, ¿no? O sea, se ven como diferentes Se ven incluso muy grandes Pero la característica más diferente es Tiene una palma muy peculiar Es una palma que incluso a la hora de que lo ves Apareciera que está mojada, está muy arrugada Y la gente pues realmente nos preguntaba, ¿no? A nosotros los que hacemos el contenido Pues, ¿qué pensábamos de eso, no? Entonces yo cuando lo vi, cuando vi la foto Pues percibí esas arrugas en el látex Entonces yo la verdad Lo que declaré en su momento Pues es que yo creía que era otro tipo de látex A lo mejor, creyendo como todas las marcas lo hacen Pues que se ponía otro tipo de material en los guantes de los jugadores Claro, claro, mira, de hecho Pues, Palma, lo voy a decir perfectamente a lo que te refieres Y si no tienes problema De hecho, justo tengo un paro ahorita en producción Que estamos usando ese látex Entonces igual te puedo explicar más o menos Qué es ese látex Y pues te explico Bueno, te paso igual todas tus dudas ¿Cómo ves? ¿Hora y va? Sí, sí, se puede de una vez, de una vez Igual, este Creo que tengo también un par de guantes De importar las explicaciones especiales Igual lo tengo para poner ese contexto Ahora pues, sale Claro que sí, Charlie, gracias Y bueno, pues Como ustedes pueden ver Nos van a hacer el favor de traernos Pues precisamente ese material que nos dicen ¿No? Era importante, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos viendo Algunas diferencias Que si son los mismos látex Que si no Que si utilizan uno especial O mandan a traer uno especial Para fabricar los guantes a ellos Entonces yo creo que es momento De aprovechar esta situación Y el impulso que ustedes nos dieron Para precisamente Pues se nos aclaran Todas esas dudas ¿No? Entonces yo creo que Ah, ya viene por ahí Charlie No nos tardó absolutamente nada Es que acá atrás está el departamento De producción Deporteo profesional Entonces Acá está Perdón Es lo que viene más pegado Tiene más presión ¿Sabes? Como vemos Viene forrado con un plástico Entonces Vamos a ver que la palma Doble normal Y bueno De hecho aquí será Donde cortamos el guante Bueno Es una característica De cada toque Como sabemos El látex es un producto natural Ok Entonces Si lo pones al sur Se te va a secar Si usas estos productos Te lo va a echar Perdón Es un producto Muy, muy delicado Al momento De igual Del embarque Y eso Puede cambiar Las características De roya roya ¿Sabes? Y bueno En el caso este Con los vino Con estas características Al momento De nosotros ver Estas marcas Dijimos Si lo pusiéramos En un guante De vento normal Se podía Sacar de donde La gente Que compró El guante De roya Porque venía Y las veces así Pero Bueno Nos percatamos Que venía Con muy buenas Caracteríficas Que tenía Un buen grip Que no tenía Ningún efecto Tenía buena resistencia Entonces Buscamos la manera De utilizarlo Fue un descubrimiento En esta parte Y Dijimos Bueno Podemos usarlo Como guantes De puestos profesionales A los cuales Resulta la palma doble Ok Podemos hacer la propuesta Prueba la Y tú miras Qué tal te parece Y Y bueno Para dar utilidad A esta palma Así fue Así sucedió Lo probamos Uno de los punteros Que Pudo a esta palma El Julen Yago Podemos ver Este es su guante De hecho este es uno De los De los guantes Que se filtró En ese tipo En las fotos Que incluso a mí Me mandaron Entonces Pues la verdad Yo no tenía conocimiento O la verdad Pues mi conocimiento Más bien no me dio Para identificar Que podía ser un tema De compresión Lo que hacía Este cambio estético A látex Pero la verdad Es que me fui Con toda la finta Y pues tengo que aceptar Que me estoy dando cuenta Que no fue como yo creía Entonces es la misma parte Del rollo Pero estas arrugas Se deben a una compresión De hecho Bueno puedo percatarme Que las arrugas Vienen del plastiquito Realmente Y por la presión Entonces cambia La estética Pero aquí abajo Puedo ver Como no tiene No tiene arrugas En este cachito Entonces realmente Aquí se ve La diferencia Del plástico liso Con el que hizo arrugas Entonces aquí se demuestra Completamente Lo que dice Charlie Esta parte Está completamente lisa Y en teoría Esta parte lisa En el rollo Que va siguiendo Es lo que se pone En los guantes de producción Este mismo rollo Sí, ese puede ser Uno de los factores Pues predominantes Y obviamente Con la presión En la que está el rollo Temperatura Presión Y todo eso Y sobre todo Lo que hablamos De los guantes profesionales Para porteros Hay muchos porteros profesionales Que usan los guantes Tal cual como los manejamos ¿Sabes? Pero hay guantes Que por lesión Ameritan Hacer una especificación Especial Pero siempre usamos Los mismos materiales Lo único que se hace Tenemos a alguien Que desarrolla los cortes Y demás Por ejemplo En esta presión Podemos ver Que William Tenía la inquietud De usar un guante Con corte negativo Sabemos que Él tiene una factura Entonces Para que entre el dedo Tenía que tener Una medida especial Para que Se lo pueda fijar Y bueno Trabaja a gusto Con ello Ok Como nosotros Somos productores De nuestro mismo producto Tenemos la gran ventaja De que nuestros productores Profesionales Pueden Por lesión O por alguna necesidad Podemos acomodarnos A sus necesidades Ok La idea es que ellos Estén a gusto Porque al final Es su herramienta De trabajo Y pues cuidamos Todos esos aspectos Para que ellos Estén cómodos Con el producto Que están usando Pero como te repito O sea no hacemos Ningún otro producto Que no sea Claro O sea no mandan A través la texta especial No, no, no O sea Lo que hacemos Es acomodarnos A lo que ellos necesitan Pero usando los productos Que manejamos ¿Sabes? Ok Como puedes ver Te digo es este Y este que te estoy platicando Que es el de corte negativo Ok Aquí podemos ver La adaptación técnica A un corte negativo Se puede ver el ajuste Pero incluso este Pues no trae las arrugas Este es un omega grip Bueno más bien Un double grip tradicional Exactamente Ok Es lo que se trata Que se pasa En ese rollo Depende del gusto Pero los materiales Siempre son los mismos Muy bien Charlie Oye Y habrá manera De que ahorita Me facilites unos guantes Por ejemplo También de cota Y todo eso Para yo poder explicarle A la gente Como es esto La diferencia La verdad es que Ver estos rollos Ver las arrugas Ver el porqué Pues cambia mucho ¿No? Toda la perspectiva Que nosotros teníamos Incluyendo la mía Claro, claro Igual con eso Puedes identificar Lo que te estoy comentando Y te has dado cuenta Que pues básicamente Son nada más gustos De los porteros Por ejemplo Sabemos cota Está muy arraigado El corte de la simétrica De la simétrica Del 2015 Ok Del 2014 Del 2013 Sabemos cuál es ese corte Entonces Es algo con lo que Él se acomoda Y bueno Nosotros queremos Darle La facilidad De que pues Adaptarle un guante Con el corte que Él acomoda Para que él se sienta a gusto Exactamente O sea Es todo lo que hacemos Perfecto En el caso de Buena fue por necesidad Debido a la fractura Y por otra Pues también Por gusto Tenemos el palanque Y demás Pero pues bueno Igual Igual Te vas a decir Todos los momentos Que me comentas Y igual Para que te quedes Con la idea De lo que te estoy comentando Listo Pues bueno Muchas gracias No de qué Pero La verdad es que Ha sido un momento Pues clave Para mí No me pasa muy seguido Que Pues realmente Me digan en mi cara Que estoy equivocado ¿No? Y que me dejen ver Las situaciones Por las cuales Pues yo también En base a lo que yo creí Pues mencioné En su momento Y declaré Que pudiera ser Un látex diferente Con esto pues La verdad es complicado ¿No? Porque me estoy dando cuenta De La mala información Que en algún momento Pude llegar A dejarles ver Pero Vamos a A ver Material de otros porteros De diferentes colecciones De diferentes años Para ver si en verdad Podemos Confirmar Que es lo que sale De que los porteros Utilizan Los mismos materiales Solamente adaptados Técnicamente Para sus necesidades A mí me queda claro Que la marca mexicana Hace las cosas De manera correcta Y pues en algún momento A lo mejor Diciendo eso ¿No? Yo me fui con la finta Me equivoqué Y pues las consecuencias A lo mejor Pudieron haber Desembocado En alguna mala Información A ustedes A las consecuencias 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 A las consecuencias